No sé si me recuerdes ¿Quién lo sabrá? Pero en cada momento Te siento aquí Dime por qué no vuelves Tal vez la harás ¿Por qué pasa el tiempo Y no sé de ti? Aquí es sana y vacío Y me hace mal Aunque no estés conmigo No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Dime cómo has estado Eres feliz Tal vez alguien ocupa Tu corazón Si algún día lo piensas Regresa a mí Que aquí tengo guardado Todo el amor Todo el amor Aquí solo hay vacío Y nace mal Y nace mal No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Amén